Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Allí se comentaba, de hecho, en la zona de la capilla había unos orificios de que algún vigilante había disparado. Según su versión o su testimonio, es que vio algo extraño, algo raro, se sintió amenazado y hizo uso de su arma reglamentaria. 1 y 31 minutos, aquí estamos. Toda la trupé de Milenio 3 dispuestos a vivir una noche mágica con vosotros. Una noche en la cual se produce un retorno. Un retorno que siempre es interesante, que siempre es revelador, que siempre trae cosas nuevas. Esta noche, aunque serán unos minutos, regresamos seguramente al lugar más simbólico del misterio en Madrid. Y eso que no estaba relacionado ni con el crimen, ni con lo esotérico, ni con lo extraño, hasta 1990. Llevamos muchos años de programa. Y dos, tres, cuatro veces hemos vuelto a por nuevas informaciones. Esta noche es uno de esos eternos retornos al Palacio de Linares. Escuchábamos un testimonio que grabamos nosotros mismos en la nave del misterio. Un guarda de seguridad, José Luis García, que hablaba de compañeros que habían desenfundado el arma. Y las marcas de aquel lance con el misterio quedaban todavía en una de las paredes. Pero esta noche hay novedades. Novedades porque ha habido nuevos casos que además se enfrentan a un tabú, a una cerrazón, al denso silencio que siempre rodea todo lo que tiene que ver con el Palacio de Linares en pleno corazón de Madrid. No os vamos a contar la historia de siempre que conocéis mejor que nadie. Seguramente hasta mejor que nosotros. No vamos a entrar de nuevo en la dinámica de las voces célebres, la polémica. Lo que viene esta noche es revelador. Porque ha habido personas que trabajan allí, que se han encontrado con fenómenos diferentes y los han grabado. Y además, aprovechando esta percha de actualidad, esta última hora, vamos a conocer otras grabaciones, vamos a conocer otros momentos que nunca antes se han emitido en la radio. Y eso sí que es complejo hablando del gran símbolo. Las puertas en plena plaza de Cibeles se abren de nuevo esta noche para Milenio III. Y para todos vosotros, si queréis acompañarnos, el Palacio de Linares nos recibe con sus misterios. Pero esta noche es una noche de sonidos, especialmente sonidos, muy diferentes. Puede que procediendo de universos completamente opuestos. Si hay un misterio que en los últimos años ha cobrado fuerza propia, pero nadie sabe nada de él, es el de Dehum o Dehum. Ese sonido que procede de las alturas, que se instala en ciertas localidades, que puede tener una causa natural, pero a nadie se la encuentra del todo, que perturba especialmente a los testigos, que hay testigos en muy diferentes países. Pues bien, tenemos también aquí última hora, porque no olvidéis que Milenio III está muy pendiente de lo que pasa casi día a día. Y día a día, lo insólito, lo crean o no los escépticos, se cruza con nosotros. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Acabas de llegar, pero es que hace horas, por eso tu resfriado sigue latente, yo creo, porque no puedes detenerte a descansar. En fin, amigo, es la vida del reportero. Acabas de llegar de Cádiz, esa trimilenaria y mágica ciudad. ¿Por qué? Pues fíjate, hemos llegado hace escasas olas de Cádiz, porque había un titular que nos impresionó. El diario Viva Cádiz, en portada, ni más ni menos, pues escribe estas líneas. Afirman haber oído el sonido del apocalipsis en la ciudad. Con un titular te pusiste en marcha. Nos pusimos en marcha, claro. Había que saber más de todo esto. En el artículo se hablaba, pues, del Hume, de ese famoso sonido que esta vez se habría dejado escuchar en la ciudad de Cádiz. Todo ocurre, Iker, en la madrugada del 7 de enero. Mucha gente en sus casas está durmiendo. Imagínate cómo debió ser el sonido, porque de repente empiezan a escuchar algo que no es normal. Son gente que lleva años viviendo en Cádiz y que no habían escuchado nada igual. Decían que no era el sonido de un barco, no era el sonido del viento, no era un sonido al que ellos estuvieran habituados. Era un sonido, como digo, tan extraño que les despierta en mitad de la noche, a eso de las 4 de la madrugada. De repente salen a la ventana, algunos con sus teléfonos móviles en la mano para grabar, ese sonido y para luego reproducirlo. Y lo que dicen es que es un sonido como metálico, que se escucha en la lejanía, pero que parece estar encima de sus casas, que parece incluso flotar en el ambiente, y un sonido que llegó a estremecer a más de uno. En total, ahora, Iker, hablamos de hasta 50 testigos de ese extraño fenómeno. Aparecía en la prensa local, repito, yo creo que la mejor prensa, sin faltar ningún compañero, porque tenemos amigos en todos los periódicos, pero esa prensa local tan pegada a lo que sucede en su área de influencia, y que no se centra tanto en las noticias globales, sino en lo que está influenciando, nunca mejor dicho, a su vecindario. Y en este caso había cierto susto, porque resulta que el sonido, sea cual sea la fuente, se parece muy mucho a esos otros sonidos, como de rasgar metálico, ahora opinaremos todos los compañeros, que vienen siendo más o menos célebres desde hace dos o tres años. En Cádiz, diferentes fuentes de sonido, diferentes balconadas, diferentes emplazamientos, diferentes calles. Es más, vamos a escuchar un documento, que es alguien que está viendo una película en ese momento, y que pulsa el stop, sale al balcón, y escucha desde el balcón, y graba teléfono móvil en ristre, que hay que ver que es una suerte, que hoy en día, quien más, quien menos, tiene una central informativa en la mano, y de inmediato, haciendo un poco de reportero, nos lo ha legado, graba ese sonido en el momento en que se está produciendo. Sí, vamos a escucharlo de fondo, hay que aclarar que se escucha una especie de pitido continuo, que es el camión de la basura que viene acercándose a lo lejos. Aquí lo interesante, es que ese camión de la basura, se hace audible, a la vez que se escucha el hume, por lo tanto podemos comparar los dos sonidos, y darnos cuenta de que son cosas totalmente diferentes. Bueno, vamos a escuchar, y por supuesto de inmediato abrimos redes, abrimos líneas de contacto, porque quizá vosotros, amigos de Cádiz, que sabemos que hay mucha parroquia seguidora de la nave del misterio, pues nos podéis dar más datos, y ojo, como otras veces, si logramos resolver, pues para eso estamos también, para intentar tener una explicación racional, qué clase de rumbre, de maquinario, por qué inquieta la gente esto, quizá los oyentes, o las personas están predispuestas, están sugestionadas, este sonido se ha convertido en un arquetipo, de los nuevos misterios, bueno, vamos a escucharlo, con el agravante, o con el detalle interesante, de que se escucha incluso un trozo de la grabación, y vivimos en tiempo real, prácticamente, la sorpresa, de este, tranquilo habitante de Cádiz, que, se asoma a la ventana, para grabar quizá, de Hume. Hola a todos, compañera, buenas noches, muy buenas noches, te ha surgido de inmediato, una expresión, que quiero que repitas, sí, sí, que según lo estaba escuchando, me recordaba, la banda sonora de una película de terror, además de terror, de este tipo, matanza de Texas, una de esas, Santiago Camacho, compañero, buenas noches, buenas noches, tú fuiste uno de los primeros, junto a Carmen, que nos hablasteis en España del Jú, y esto, yo no sé qué, pero es verdad, que tiene cierta coherencia, hay un fondo sonoro, que es muy parecido, al recuerdo Kiev, y otros casos, ¿no? Es exactamente, el mismo sonido, que se ha escuchado, en Indiana, en Canadá, en Kiev, en Irlanda, en diversos países, en diversas épocas, desde hace unos años, y la verdad, es que seguimos exactamente igual, todo el mundo aporta teorías, pero ninguna teoría, parece encajar con la realidad. Carmen, buenas noches, buenas madrugadas, Iker. Abrimos, bueno, primero, ¿qué te parece? Me parece que en los sonidos de humum, como los llaman, hay dos, unos que tienen más que ver con la naturaleza, y otros como este, que son mucho más metálicos. en ese programa de Cuarto Milenio que hicimos, donde emitíamos algunos sonidos que habían aparecido en diversas partes del mundo, sí que se notaba que algunos eran como de animales, parecidos a las ballenas, cuando parece que cantan o que gritan en el agua, algo de la naturaleza, y en cambio había otras que parecían maquinarias tremendas, que actuaban incluso por debajo de la tierra. en este caso en Cádiz parecía eso, como si Errumbre estuviera dando giros a una rueda o algo parecido. Vamos a hacer una cosa, tenemos más sonidos, nos acompaña todo el equipo habitual, que iremos presentando con Fermín Agustí, con Guillermo León, preparando toda la nave del misterio, en las redes, en las vías de contacto, en fin, con todo el equipo, Diego Marañón, que estará en unos minutos, Noel Calero con los sonidos de Herbs 9, que en el fondo parece que se basó, esto es anterior, pero parece que se basó en el home, líneas abiertas, pero quizás recibamos en tiempo real, testimonios siempre valiosos de la gente de Cádiz, de la buena y querida gente de Cádiz. Claro que sí, las líneas ya están abiertas a través del correo electrónico, mileniotroesconúmero, arroba cadenaser.com, y también en redes sociales, nos tienen que buscar como nave del misterio. Bueno, pues, iniciamos el viaje, testigos, Javi, recogías ayuda a voz, sus palabras, en los diferentes lugares de los hechos, y parecían impresionados. Vamos a escuchar y luego nos cuentas, ¿te parece? Sí, vamos a escuchar, si quieres, a Andrés González, uno de esos testigos, y ahora complementamos un poco su información. Empecé a escucharlo sobre las tres y media, cuatro, estaba leyendo, y no le presté atención, pensé que eran los vecinos arrastrando mobiliario y demás, pero como empezó a hacerse, digamos, muy continuo, y como el sonido de la calle me acercó aquí a la ventana, empecé a escucharlo, no noté que era demasiado fuerte, muy extraño, y pensé en grabarlo con el móvil. En la grabación, lo diferente, es como si hubiese perdido, no sé si será por tema de la grabación, como si hubiese perdido calidad. De hecho, la fuerza con la que se escuchaba desde la calle, yo notaba como si viniese desde el aire, incluso notaba como si hubiese una presión en el ambiente, y luego, escuchándolo luego lo que es la grabación en el moino, es el mismo sonido, pero ha cambiado, no tiene nada que ver con lo que se escuchaba, con lo que es la grabación. ¿Por qué esa variación? Ahora, si queréis, entramos un poco en materia, ¿por qué esa diferencia entre lo que se graba, la compresión del sonido, y lo que el testigo está oyendo? Pero es que, Javi, tenemos más sonidos, y esto es muy interesante, y creo que no es muy habitual en los otros casos. Diferentes personas, en el mismo momento, en diferentes situaciones, y en mapas casi opuestos de la ciudad, recogen también el sonido, y de forma más gráfica, incluso más clara. Sí, porque Andrés nos hace llegar también esa grabación de audio, en su caso, desde el balcón de su casa, y bueno, en este caso se escucha incluso con mayor claridad, porque por fortuna, aquí no tenemos ese sonido de ningún camión, ni de ninguna otra cosa, son aproximadamente las 4 de la madrugada, su grabación dura cerca de 15 minutos. ¿15 minutos tiene grabado el sonido? 15 minutos, y dice que tiene que parar de grabar, porque el sonido se prolonga durante dos horas, cerca de dos horas y media, que él sepa, porque luego se acuesta, y probablemente aquello hubiera seguido sonando. Un detalle muy interesante, es que incluso los animales, parecieron percibir el fenómeno. Él tiene una cobaya pequeña en el dormitorio, en su habitación, y dice que normalmente es un animal que está muy tranquilo, pero que en las horas previas, durante y después, estuvo como muy alterada, como si estuviera moviéndose rápidamente, y no solo eso, sino que Andrés ha podido hablar con más testigos, porque él inmediatamente cuelga en internet esta grabación que vamos a escuchar ahora, y la gente empieza a contactar con él, y le hablan personas como Gumer, con los que yo pude hablar con él también, que habla de que sus perros, y sus gatos que están durmiendo en el suelo, de repente se lanzan a la cama, y quieren estar cerca de él, quieren dormir con él, y están inquietas también, y es esa una de las causas por las que él se despierta y se levanta de la cama, y se convierte también en testigo de este fenómeno. Luego especificaremos si hay una especie de cohesión horaria, si esto aparece de madrugada, creo recordar, no lo sé, que había casos en pleno día también, pero escuchamos el sonido, todo preparado, como digo, Guillermo León pilotando la nave del misterio en las redes, el lugar donde nos podéis encontrar, y podéis opinar, y siempre lo decimos también, es en mileniotresconnúmero, arroba cadenaser.com, para las cuestiones, si os parece más extensas, y para ese milenio te responde, con Fermín Agustín también, coordinándolo todo en redacción, escuchamos directamente este otro sonido, y esto sí que es peculiar, algo estaba sonando en la ciudad de Cádiz, y que se parecen mucho a los otros sonidos, ¿tenrá una explicación o no? 1 y 46 minutos, esto es mileniotres en la cadena SER, y aquí mis compañeros, les doy paso por supuesto, ponían todos caras de bastante sorpresa, porque cierto es que era hasta muy audible, ¿no? Eso sonó dos horas sobre Cádiz, tiene que haber muchos testimonios entonces. Bueno, lo que pasa es que son unas horas un tanto intempestivas, entre las 4 y las 6 de la madrugada, y lo interesante aquí, es que mucha gente se despierta por el sonido, a mí lo que me parece curioso, no sé si es efecto del eco, pero hay un momento de la grabación, en que parece incluso que se superpone, que hay como dos sonidos, que se escuchan a la vez. Parece que tienen incluso ritmo, como si fuera una cantinela de trompetas. Pero ojo también con Cádiz, enero, día 7, las temperaturas y los vientos de Cádiz, es decir, para un sonido original, el eco que puede hacer, o la reverberación que puede hacer eso, ¿no? Pues sí, la verdad es que efectivamente parece que hay hasta casi un diálogo, entre dos fuentes de sonido, una especie de llamada y una contestación. En cuanto a lo que decía el testigo, de que lo que ha grabado no es lo que ha oído, o no se corresponde con total calidad a lo que ha oído, es ciertamente lógico, de entera, una grabación es tan buena como la calidad del micrófono, con que se haga hasta ahí, y de hecho, los teléfonos móviles, pues tienen un micrófono que tiene sus limitaciones. Y la compresión del sonido, ojo, por eso cuando uno escucha determinada fuente de compresión, de archivo digital de una canción, ¿no es como escucharla en un vinilo, por ejemplo? Pero además hay otro factor, y es que se, como he dicho antes, se ha teorizado mucho sobre estos sonidos, que se han oído prácticamente en todo el mundo, y algunos teóricos afirmaban que aquí intervenían fuentes de infrasonidos o de ultrasonidos. Evidentemente, como su propio nombre indica, estamos hablando de sonidos que no son audibles, pero esas frecuencias de infrasonidos, por ejemplo, sí son perceptibles por el cuerpo, captamos la vibración a través de los huesos, y eso genera una sensación subjetiva, que luego cuando oyes la grabación no tiene absurdo, y dices, no, no, esto no tiene nada que ver, pero en el fondo, es como si vas a un concierto de música, y luego oyes la grabación de ese concierto, pues tampoco tiene mucho que ver, aunque sea la misma música. Escuchamos un poco así a bote pronto, Carmen, la opinión de nuestro público, que siempre es muy sabio, y simplemente a ver a qué les suena a ellos así, en una primera andanada. Pues mira, Kipo nos dice, yo creo que son leves vibraciones de las moléculas del agua, creando una resonancia de armónicos naturales, que se unen en simpatía, y cada vez crean un sonido algo diferente, pero muy parecidos entre ellos. Habría que ver si siempre hay nubes o lluvia cerca del fenómeno, un abrazo milenarios. Nubes o lluvia, interesante lo que él propone, o sea, no lugares con mar, porque hay muchos lugares de Hume donde no había mar. Pero Kiev, que es donde se obtiene una de las grabaciones, tiene el río Nieper, que es un gran río, pero no, evidentemente no es un mar. Que yo creo que, Santi, si no nos equivocamos, esto es como todo, seguramente si buscamos en la antigüedad, cosa que pocas veces se ha hecho con estos sonidos, seguro, hombre, tenemos las trompetas de Jericó, ¿no? Pero seguro que ocurre como con los círculos de Inglaterra u otras cosas, que buceando en la historia, quizá encontremos un fenómeno forteano de sonidos antiguos, ¿no? Se decía que en 1920, en Londres y en algunas partes del sur de Inglaterra, se habían oído sonidos que por la descripción de los testigos, no hay documento sonoro en este caso, no había cintas magnetofónicas en aquellos días, pues que por lo que describen los testigos que oyeron, se podía corresponder con este fenómeno, pero ahí ya te tienes que fiar eso de la sensación subjetiva del testimonio oral. Pero lo que decía, que quizá el primero, porque yo tengo la imagen, ¿verdad?, de unos edificios de arquitectura un poco industrial soviética, Kiev, y creo que es el que da como aldabonazo, no sé si en el 2010, más o menos en el 2009, ¡pum!, a un fenómeno nuevo, que nos pille a los investigadores un poco a contracorriente, ¿no?, porque no sabíamos nada. Sí, la verdad es que sí, pero, por ejemplo, yo estoy recordando una cosa que se publicó en la revista Más Allá, un artículo, me parece recordar, que era firmado por Mado Martínez, donde recogía una serie de sonidos extraños en el parque de Yellowstone, que nos vamos a reír, porque nos vamos a acordar de los Oyogi, ¿no? Sí, bueno, pero es un lugar de mucho misterio, por cierto, sí, y un lugar enorme, además, y bueno, pues, hablaban de eso, que acabo de acordarme, de trompetas de casi sonido apocalíptico, y... Ahí no está el famoso volcán. Eso estaba pensando, digo, es un lugar misterioso y que nos puede matar a todos algún día. Sí, y ella había incluso recogido, pues, referencias... Justo allí. Se había recogido un poco, ella habló con gente, que llevaba el parque, se había testimonios de ese estilo, modernos, pero recogió también referencias de que esos sonidos se habían registrado con mayor asiduidad en la antigüedad. Santi, dices que es un lugar que, precisamente, cuando he dicho claro la palabra apocalíptico, geológicamente con posibilidades apocalípticas. Sí, geológicamente está latente lo que vendría a ser el mayor volcán de todo el planeta. Un volcán que... Y tendrá que ver, es la pregunta, ¿no? Que en el caso de que estallase, pues se llevaría por delante. Evidentemente, todo el parque de Yellowstone se llevaría por delante buena parte de los Estados Unidos, y se supone que el invierno nuclear que generaría esa cantidad enorme de cenizas en suspensión, pues provocaría una edad glacial de años, de años, en toda la superficie terrestre. Es decir, muy pocos sobrevivirían, muy pocos sobrevivirían. Por eso he dicho que nos podría llegar a matar a todos algún día. Más testimonios Cádiz. Javier. Pues fíjate, pues fíjate, nosotros hemos hablado, por supuesto, con Isidoro Martínez, que es el periodista que da voz a esta noticia, una noticia que él me decía, se encontraba medio camino entre lo noticiable y lo anecdótico, no sabían muy bien incluso... Cómo enfocar, ¿no? Claro, y me describe casi una imagen que nosotros conocemos, una mesa de redacción con varios periodistas debatiendo sobre si eso debe publicarse o no. Y bueno, al final deciden publicarlo en portada y la repercusión es tremenda. Y te voy a decir, la discusión que se produce siempre, lo publicamos o no, y luego lo que pasa el día siguiente, la noticia más leída de los últimos tiempos en el proyecto. Claro, eso es, una noticia que les ha dejado asombrados por la repercusión que ha tenido y que no esperaban, desde luego. Ese día publicaron otras cosas, quizá mucho más noticiables a nivel incluso internacional, y sin embargo esa ha sido la que les ha permitido incluso acceder a otros tantos testigos. Pues vamos a escuchar a este buen periodista local que está haciendo lo que tiene que hacer, informar de lo que interesa a su gente. Y desde luego en Cádiz, estoy seguro que al día siguiente en muchos lugares, y como son nuestros amigos de Cádiz, que seguro con total desparpajo hablaron de esto al día siguiente, pues seguro que también con sus propias hipótesis. De momento contrastado unos 50 mínimos, y con sus correos electrónicos, con las IP que yo las controlo obviamente, y mucha gente ha escuchado lo mismo en el mismo intervalo de tiempo. Además a una hora tan chunga, una madrugada de cuatro y media, seis y media de la mañana, te tiene que llamar mucho la atención, ¿no? El epicentro está por esta zona de aquí, en la zona de Catedral, Candelaria y tal, es donde más gente se ha concentrado, pero luego vas abriendo el abanico y se abre, se abre, llega el Campo del Sur, que es más cercano al mar, y también en la zona de Puerta Tierra, menos porque todo se concentra en el casco antiguo, pero también en el barrio Sanseveriano, en Loreto Puntales, que ya está afuera de Cádiz, se ha apreciado, se ha sentido el fenómeno. Como curiosidad, también me han contactado gente de Jerez de la Frontera, que está a unos 40 kilómetros, y gente en Zahora, de una pedanía de Barbate, que está a 60 o 70 kilómetros. El fenómeno se ha notado y mucho. Fermín Agustín me comenta por línea interna que compañeros a través de Twitter, de diferentes portales, hablan de que en Rusia es un fenómeno habitual casi, que están ya acostumbrados, después de ese pistoletazo de salida de Kiev. Agradecemos a los compañeros de RT en este caso, que nos ayuden en la información y que proporcionen opinión, que este programa un poco lo hacemos entre todos, y la sensación es que esto parece bastante global. ¿Tendrá, por tanto, una explicación meteorológica, climática, de ingeniería, o es un fenómeno nuevo? Yo lo que puedo decir es que, hasta que escuche esos sonidos, nada ha aparecido en ningún momento en mi trayectoria larga o corta del mundo de la investigación. O sea, curiosísimo. Pero hay más noticias. Y ahora seguimos con vuestros mensajes y con vuestra percepción del fenómeno. Noticias de ultimísima hora. Seguimos un informe y quizá lo que sorprenda es que ese informe se ha entregado sobre The Hume y quién lo va a leer en cierto país y hasta qué punto en otros lugares esto interesa. Y ahí no se debate si se publica o no. Diego Baraño, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Siker. Hola a todos. Hablamos de Canadá. Hablamos de Canadá y hablamos de una iniciativa a la que ya dimos voz hace unos meses aquí en Milenio 3. La lleva adelante Colin Novak, que es el profesor de la Universidad de Windsor, un especialista en ingeniería mecánica, en ruido, en vibración y en psicoacústica. A él, la ciudad de... bueno, la ciudad, el estado de Ottawa, le había becado para... le había proporcionado fondos para investigar todo este tema del HAM y, bueno, el que es profesor de la Universidad de Windsor, estaba llevando a cabo una serie de experimentos con unos receptores, seguro que nuestros oyentes se acuerdan, con los que localizaba y trataba de descubrir el origen de ese ruido que ha vuelto a estar de actualidad, Siker. Además, esta semana conocíamos, gracias al diario Windsor Star, que el fenómeno del HAM había vuelto, había vuelto con fuerza. El titular era sorprendente. Este martes decía el ruido, el zumbido en Windsor vuelve a hacer temblar las casas. Se hacía eco del testimonio de Ricardo Apoloni, por ejemplo, que era un jubilado, que dice que durante algunos días ha llegado a ser prácticamente insoportable. Había enviado una queja al Ministerio de Medio Ambiente haciéndole llegar su malestar porque este hombre que lleva viviendo 20 años en este lugar en Windsor dice que no recuerda nada tan molesto y que le esté causando tantas molestias en su casa. También hay testimonios como por ejemplo el de Sonia Skillings, otra vecina que dice que el ruido era tan potente que parecía que había una quitanieves justo en la puerta de su casa. Mecánico, algo puramente mecánico. Algo puramente mecánico, sí. Y gracias a ese reportaje de Dave Bagatello que se publicaba esta semana en el Windsor Star hemos conocido que el informe que estaba preparando este profesor Colin Novak ya se ha entregado. Las autoridades ya han recibido ese informe con todas las investigaciones, con todos los datos, pero son ellos, esta comisión la que debe hacer público ese informe y la que de momento y desde finales de diciembre que es el momento en el que a ellos se les entrega este informe, lo mantienen en secreto. Aún no sabemos nada de los resultados de estas investigaciones. O sea que se dice The Ham entonces. The Ham. Zumbido es The Ham. Ham. O sea, ni hum ni hum. No. Ham, perfecto. Así como jamón en inglés. Exacto. Además, para algo Diego Marañón es profesor de inglés. Ojo. The Ham. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que el argumentario, digamos, o las investigaciones o pesquisas parece que ya han concluido si elevaron informes porque ellos saben ya algo, ¿no? Sí, sí. Desde luego ellos lo saben. Pero, por ejemplo, Colin Novak lleva ya meses en los que no concede absolutamente ninguna entrevista. Yo he estado rastreando un poco. También he intentado contactar con él de nuevo y a mí me ha pasado exactamente igual que a varios medios de comunicación en todo el mundo. Siempre se repite una frase últimamente cuando buscas información sobre lo que está pasando que es Colin Novak no ha respondido a las preguntas de este periódico. Vamos a volver a escuchar el sonido, si os parece. Y terminamos con una ronda de opiniones y por supuesto con nuestros oyentes porque aquí es todo muy de piel también. se puede pensar en manipulaciones, fraudes, no sé, yo eso lo veo prácticamente imposible, ¿no? O que alguien conociendo a la gente por ejemplo de algunos lugares como en Cádiz que han grabado por diferentes zonas el sonido parece que es que hay algo. Y yo recuerdo también y tú recordarás Carmen estábamos en Cádiz precisamente haciendo un Milenio 3 si no me equivoco o grabando con Manuel Pimentel unas cuevas en Cádiz un santuario del sueño en Cádiz o presentando un Milenio 3 no me acuerdo muy bien. Debe ser sobre el 2008 2008 y recuerdo perfectamente estar en la playa de la Victoria al día siguiente todo el equipo y vamos a hacer un programa y el periódico hablaba de Málaga lo tengo aquí ahora mismo una especie de zumbido en el cielo que es de tal intensidad y de aspecto mecánico que hace despertarse a gran parte de la Santi asiente ahora mismo a gran parte de la vecindad pero claro todavía quedaron un par de años para el The Ham pero era como bueno si es el mismo fenómeno vamos a escucharlo a ver que le parece a la audiencia que es lo importante porque de verdad esta última grabación no podemos certificar 100% lo que es confiamos en la buena gente pero desde luego será de las mejores de este fenómeno que tenemos y como decían nuestros compañeros parece que se produce un cambio de vibración un eco parece que un se desdobla el sonido llega a haber un momento que se puede intuir hasta un cántico verdad como si ese fenómeno generara unas ondas musicales escuchamos estamos todos muy atentos momento de grabación esto ha ocurrido exactamente hace 10 días en Cádiz y aquí está como es nuestra obligación periodística toda la información claro decías que parecen voces 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 como vamos a escuchar ahora por cierto en el palacio de Linares cánticos cánticos verdad pero no parecen unos cánticos al mismo tiempo muy humanos no pero pueden ser de animales hombre yo no os acordáis de los lo dudo mucho yo creo que es o algo meteorológico que parece que están cantando o algunos delfines unas grabaciones a mi algunas grabaciones de las que habéis emitido aquí en otros programas hablando de este asunto me recordaban pues como lamentos de elefantes una cosa así un poco pero esto es una cosa como mixta porque parece que empieza como metálico y luego hay esa especie de cántico como ocurre con el cántico de algunos animales marinos pero dices bueno en Cádiz podría ocurrir en pleno invierno algunos animales y el eco de alguna forma pero claro en Kiev si es que es lo mismo claro no lo sé pero es que el de Kiev es más metálico el de Kiev no parece en animales cantando el de Kiev parece como una máquina ¿qué quieres decirnos Javi? nada bueno aquí Andrés desde luego uno de estos testigos le ha impresionado tanto el fenómeno que se ha dedicado a investigar por su cuenta y está buscando ahora mismo cualquier explicación por eso decide ponerse en contacto con el periódico Viva Cádiz muy interesante porque es el testigo que de verdad lo ha vivido y que dice yo quiero saber claro y de hecho está tomando datos por ejemplo de la dirección del viento de la fuerza con la que soplaba el viento esa noche de los barcos que llegaron al puerto o al muelle esa misma madrugada en fin cualquier detalle porque hay gente que está diciendo incluso que podría tratarse del arrastrar de grandes cajas metálicas en el muelle de Cádiz pero claro esos sonidos él me decía que están completamente acostumbrados a escucharlos a cuando llegan estos grandes barcos de mercancías pero es que además Andrés me pasó una lista un listado que tengo aquí conmigo ahora mismo de gente que lo ha escuchado con nombres y apellidos y de los lugares de Cádiz donde lo escucharon pero no solo eso sino que hay diferentes poblaciones también claro y es que ocurre en esas poblaciones unas horas antes de que llegue a Cádiz es decir parece que ese sonido o la impresión que les da porque ahora mismo todo son teorías es que ese sonido va avanzando en una dirección porque unas horas antes se escucha en Barbate tienen apuntado también Puerto Real y todo parece como muy cronológico hay personas que dicen que a la una de la madrugada lo escuchan en Barbate a las dos y media en Puerto Real más tarde empieza a escucharse en Cádiz es decir que no se escucha en todos los puntos de esa zona a la misma hora sino que hay horas diferentes son distancias grandes por cierto que un abrazo grandísimo a toda la gente de Barbate y de Zara de los Atunes donde tenemos muchos amigos y donde hay un seguimiento intenso de este programa a ver si nos sacan de dudas terminamos con unos cuantos mensajes pues mira Carlos Cuenca dice quizás sea el rechinar de las placas bajo la superficie terrestre puede que la isla del Hierro sea consecuencia también de este sonido interesante movimientos tectónicos Luis Villatoro dice el quejido de la tierra sonido hermoso pero aterrador Rob el verano pasado también se escuchó en un pueblecito de Castellón José Tenza es el cizallamiento entre las placas tectónicas eurostática y la placa africana curioso este dato habría que confirmar si hay grabaciones de ese tipo y tenemos buenos amigos en el ámbito de la geología pero os lo agradecemos porque igual es un sonido de verdad quejido de la tierra pero físico que está sonando María Kiko dice a mí me recuerda muchísimo la conversación entre ballenas pasan ballenas cerca de Cádiz reverberación del sonido de ballenas por chocar el sonido contra la sierra de Grazalema claro que pasan Adrián Vélez este sonido metálico no tendrá nada que ver con los sonidos metálicos que procedían del Mediterráneo y que se oían por la zona de Baleares que interesante os acordáis de esta historia que acaba de resurgir ahora mismo que nunca se supo además aunque si no recuerdo mal eran submarinos eran sonidos submarinos sí que se había acertado con sonar José Luis dice esta misma noche grabé desde el puerto ese sonido duró hasta las 7 de la mañana si queréis os lo remito por supuesto por favor José Luis la verdad que sí que nos encantaría tenerlo Paco Guerrero la tierra tiene núcleo metálico y un manto metálico girando entre ellos lo que crea el campo magnético ¿tendrá algo que ver que ahora estamos en una inversión de campo magnético estos sonidos por las entrañas metálicas de nuestro planeta? pues no lo sabemos vamos a intentar indagar y desde luego yo no lo sé porque no soy experto nos daban también un dato Antonio García decía que él es de Cádiz que pesca muchas noches al mes y que si no puede ser la obra del nuevo puente un nuevo puente que se está haciendo eso me lo decía también Gumer que es otro testigo con el que yo pude hablar que él vive además muy cerca de esas obras del nuevo puente que lo escucha cada noche el cámara que vino con nosotros que era de Cádiz vive también cerca del nuevo puente y fue testigo él fue testigo y decía que además en un principio se despierta pensando que pueden ser esas obras pero cuando ve las horas que son cuatro de la mañana y que además ese sonido no se parece al ruido normal de esas obras pues descarta esa teoría ¿ese puente está construido en hierro? ya tanto no lo sé habría que averiguarlo ¿no? el movimiento quizás por eso te digo porque es un ruido nuevo con los aires que ha habido últimamente si está construido en hierro puede ser que de alguna forma crea en esos sonidos que a mí me sorprende el asunto de las placas tectónicas me sorprende porque yo no lo conocía si las placas tectónicas pueden generar un sonido audible si es así me gustaría saberlo o si hay grabaciones o si hay experimentos de este tipo porque sería el auténtico senero de la tierra porque hay también gente que lo relaciona perdón a Iker Manu, San Rafael y más personas que han escrito y lo siguen relacionando con Harp de hecho el día 7 hubo un terremoto en Chile ¿por qué Harp? Santi se relaciona con esto pues la verdad es que Harp se relaciona últimamente con todo pero también había una teoría que decía que podía ser una emanación audible de radiaciones de muy baja frecuencia de radiaciones electromagnéticas es decir de emisiones de radio evidentemente uno de los mayores emisiones de radio del planeta que se conoce es esa instalación de Alaska que se denomina Harp que de hecho una de las teorías sobre su utilidad es precisamente una gigantesca estación para comunicarse con los submarinos nucleares que cuando están a gran profundidad pues es imposible establecer contacto por radio con ellos pues bien se decía que esas gigantescas emisiones de radio podían ser tan potentes que podían generar incluso un resultado audible un resultado que podía ser oído a simple vista es una mera hipótesis pero ahí se queda esa es la relación que tendría con Harp Santi prácticamente a los días de las primeras grabaciones que se difunden por internet de diferentes puntos del mundo ya está la relación curiosamente con lo bíblico y las trompetas del apocalipsis es curioso como se llega a esa unión de términos hay de hecho lo comentamos en cuarto milenio cuando hablamos del tema hay incluso con otras profecías se recuerda un pictograma de los que hacía Benjamín Solari para Ravikini que hacía referencia a sonidos en la tierra y les daba una categoría de mal augurio de hecho en general las profecías de Ravikini son bastante tétricas y efectivamente pues en esa época de tribulación que él vaticinaba pues decía que todo comenzaría con esos sonidos de la tierra bueno lo dejamos de momento te doy dos teorías más nada más vale las inyecciones del sol que al parecer han estado potentes en los últimos días nos lo decía Victor Alias si tiene sentido o no pero están surgiendo como grandes arquetipos de preocupaciones para el ser humano moderno las eyecciones de masa coronaria solar y varias personas que lo relacionaban también con la psicofonía del infierno que parecían esos mismos sonidos metálicos que se escuchaban en la psicofonía hablando de psicofonías venga vamos a hacer una larga cambiada y nos metemos en ese terreno es una noche de sonidos ya lo hemos dicho de pura actualidad esperaremos el informe me interesa mucho que altos mandos de Canadá ni más ni menos nos desvelen que han descubierto ellos del tema de Ham que habrá de fondo darán una explicación satisfactoria y tranquilizadora o tendrán el valor si es que es así de decir no sabemos que es Diego luego nos escuchamos compañero perfecto Iker bueno es momento de entrar en otro panorama 2 y 8 minutos Palacio de Linares pleno centro de Madrid 1990 seguramente la explosión mediática más grande que se recuerda pasados los 70 en nuestro país en torno al misterio es más esta noche nuestra compañera Clara Taoces traía la redacción porque yo le he pedido de más y ojalá lo vaya haciendo que creo que todos vamos a salir ganando que exume cosas de su gigantesco archivo de investigaciones y peripecias y es que Clara en 1990 pero lo va a contar luego estaba en el Palacio de Linares con un grupo mítico de la investigación en Madrid tú te ríes porque eres muy humilde pero así era y pasó yo creo que más horas que nadie en el Palacio de Linares y le ocurrieron cosas que nunca ha contado antes pero en el Palacio de Linares pues parece que llueve sobre mojado y que a pesar de la polémica ha habido cosas nuevas Clara traía como digo un dossier muy grueso y yo me he quedado asombrado de verdad viendo portadas y portadas y portadas y portadas del mundo diario 16 ABC el país hablando de no solo el Palacio de Linares y sus supuestas voces y el eco que se le da a una historia truculenta del Madrid antiguo sino y es muy curioso enseguida unos ataques tremendos a la doctora Sánchez de Castro por un cheque que se había emitido sin fondos pero claro ocupando una página entera ahora por estafas entre comillas y es que fue así que yo no lo sé monetarias tendríamos que hacer enciclopedias pasa todos los días para denunciar casos pero entonces sorprendía página entera la investigadora del Palacio de Linares acusada de estafa y demás uno viéndolo con los ojos de hoy piensa en una persecución también extraña ocurrida no sé si para desacreditar lo que pasó porque al final nadie sabe muy bien qué pasó allí pero tenemos testimonios que a nosotros nos dejaron muy impresionados sobre todo cuando lo estuvimos cara a cara porque se había hablado mucho de los guardias de seguridad pero pocas veces los guardias de seguridad habían hablado con esta rotundidad con esta tal y como nos contaban más o menos hasta las de la noche prácticamente sus experiencias dentro del palacio más encantado quizá quién sabe de España y una de las noches que estábamos allí había más personas pues al darnos la vuelta yo observé que en una de las ventanas justo en el frontal del palacio según lo mirábamos a la izquierda juzgazmente se veía una silueta como femenina entonces bueno pues éramos personas de seguridad lógicamente imaginamos que había pasado alguien o que había entrado alguien fuimos al lugar no vimos a nadie no vimos nada hicimos una ronda por todo el palacio no se descubrió a nadie ni a nada absolutamente nada 2 y 11 minutos me comunica por línea interna Fermín Agustí que hemos convertido a The Ham en trending topic nos parece bien vuelven las cosas quizá ocurra con Palacio de Linares esta noche quién sabe en el inconsciente colectivo flotan muchas historias y desde luego con estos testimonios porque es que yo recuerdo hasta con auténtico nerviosismo y emoción como me contaba este guarda de seguridad del Palacio de Linares lo que vivió disparos visiones la figura de una niña pero es de aquí que el fenómeno se renueva con una pesquisa que inicia hace escasos días Clara Dadoces y que esto no es lo habitual tenemos el momento dividido en dos partes grabado es decir es un encuentro de una persona con el misterio que yo creo que prácticamente claro lo fotografiemos para la audiencia alguien que trabaja dentro del Palacio de Linares y que claro pasa es que fijaos el paralelismo pasa como con Dejan alguien está en su salón en Cádiz no puede dormir cuatro de la mañana un sonido extraño le asusta y sale y graba bueno pues de alguna manera esto es un proceder parecido solo que en un palacio muy concreto pues sí la verdad es que se podría decir que tiene cierta relación en ese sentido en cómo suceden los acontecimientos imaginemos por un momento el clima que se vive en el Palacio de Linares la actual Casa de América después de casi 25 años de aquel boom informativo que bueno todo nos dejó de piedra porque es que yo recuerdo perfectamente cómo se agolpaba la gente a las puertas del Palacio para entrar porque querían estar allí ver qué es lo que estaba ocurriendo o sea en pocas casos en España en materia de decir han desatado tantos ríos de tinta en tan poco tiempo Belmed posiblemente posiblemente pero más quizá más contadamente si esto era el corazón de España y en los 90 el inicio del 90 exacto entonces corazón de Madrid bueno a mí me cuentan que en el Palacio se vive un clima un poco tabú con este tema después de tanto tiempo pues parece ser que no no se habla de ello pero que algunos empleados pues en fin no se sienten del todo lo tranquilos que deberían estar en su lugar de trabajo que también hay que ponerse en situación que tú estás trabajando en un sitio que te toca ir a ese sitio pero que en fin que te sientes tranquilo y que algunas algún personal pues procura ir acompañado al baño estamos hablando de un edificio de cuatro plantas un edificio maravilloso pero que tiene sus trampas en cuanto a a que bueno pues es un lugar altamente que te puede generar una cierta sugestión y que le han cogido respeto a algunas zonas eso se sabe desde hace tiempo exacto entonces bueno pues el mes de noviembre pasado una amiga milenaria que posiblemente nos está escuchando se pone en contacto conmigo y me y me comenta una cierta información que ha recibido por parte de alguien que trabaja en este en este lugar en el palacio y se trata de una grabación efectuada con un teléfono móvil que bueno pues como digo algunos de esos trabajadores ya tienen la mosca detrás de la oreja y a veces han escuchado sonidos incluso gritos y esto es lo que le pasó a uno de esos empleados que en un momento determinado cree oír un grito y bueno pues con cierta inquietud pone su teléfono móvil a grabar a ver si consigue captarlo o qué es esto aquí hay dos cosas muy interesantes Clara y lo estábamos antes hablando en redacción no estamos hablando de psicofonías ojo estamos hablando de que la persona que tiene el móvil en su despacho X dentro del gran bloque del palacio de Linares está oyendo directamente las voces y quiere dejar un registro de algo que que desde luego le debe sorprender mucho ¿no? Sí y que incluso pues en otras circunstancias no se atrevería a comentar entre sus compañeros porque bueno pues no no estaría bien visto ¿no? Estamos hablando de dependencias que ahora son despachos pero que antiguamente eran habitaciones dormitorios no sabemos exactamente cuáles si eran los que pertenecían a la marquesa al marqués en fin esto no lo sabemos pero sí que bueno pues que ahora están acondicionados como despachos de trabajo y bueno pues si te parece Iker podemos escuchar la primera parte de esta grabación que tiene una duración de aproximadamente tres minutos y medio hemos resumido alguna parte es intrascendente para lo que estamos contando pero vamos a escucharla si te parece a ver si nuestros oyentes distinguen algo casi al final me gusta ese juego es decir no es nada evidente es la primera grabación la segunda es bastante más evidente pero queremos ser fieles a cómo ocurrieron las cosas es decir ella ya esta persona había había escuchado algo escuchado algo entonces claro pone en marcha el mecanismo que ahora es tan sencillo del móvil a grabar y se va a escuchar algo hacia el final pero es muy sutil hay que decirlo es muy sutil es muy probable que la audiencia no escuche nada lo digo ya solo los más avezados seguidores de cosas raras después de tantos años en Milenio 3 quizá escuchen algo pero esto va a ser la antesala para otra cosa que viene después lo interesante es que tenemos captado todo el momento y también casi esto supuro destila un poco no sé si el temor la inquietud hay que imaginar a esta persona en una zona escuchando algo en un despacho donde no hay nadie en un día de poca sí exactamente un día de poca actividad laboral donde no todo el mundo está trabajando y que ese ruido vamos a decirlo así ruido entre comillas o lo que escucha parece proceder de algo que está fuera de su propio despacho de un lugar donde no hay nadie trabajando y la puerta está cerrada con llave rápido bueno es más vamos a ponerlo otra vez vamos a ponerlo otra vez porque yo creo que bueno siempre es el juego extraño que nos plantean las parafonías o psicofonías seguramente si no le prestamos mucha atención aquí no oyes nada pero repetimos es alguien que ya está alertado y que incluso ha avanzado hacia ese lugar donde no hay nadie está cerrado con llave y de donde surgen antiguos aposentos unos sonidos escucháis algo 2 y 18 minutos que demos vuestra opinión por supuesto clara pero llegamos a la segunda viñeta de esta historia tremenda y repito actualidad al igual que lo que ocurría en Cádiz esto también acaba de pasar es la última hora dentro de ese siempre hermético palacio de Linares donde les gusta muy poco contar estas cosas luego y yo creo que es un error creo que es un error porque sería un lugar emblemático en el mundo y no hay que avergonzarse de ningún tipo de leyenda al revés en otros países evidentemente nos llevan años luz de ventaja pero sigamos con dentro de este ambiente la segunda parte de la grabación donde creo que voy a escuchar a esta persona incluso andando caminando hacia la puerta si porque efectivamente cuando vuelve a escuchar esto que hemos oído que los oyentes a ver como lo califican claro ya el mosqueo es grande entonces se levanta se oye el ruido de la puerta que abandona su lugar de trabajo se dirige directamente hacia el despacho de donde cree que procede esa voz porque lo ha ido ya con claridad y es un sitio que como digo no hay nadie trabajando en ese momento y está cerrado con llave y podemos decir que se oye ya podemos decir lo que se oye sí pues un grito vamos a escucharlo tengo que decir que aquí a las 2 y 20 aparte de los compañeros que estamos aquí haciendo el programa yo creo que se les ha parado casi el resuello porque es muy interesante porque Clara yo si la habíamos escuchado antes Clara desde luego pero observar las caras de compañeros tan abezados como Javier como Santi como Carmen como Fermín y Noel ya al encontrarse con este sonido ¿no? ¿Aquí qué pasa con esta persona? Pues te puedes imaginar que claro esto ya es algo que se oye muy bien creo yo y entonces esta persona decide llamar a seguridad al equipo de seguridad del palacio para que por favor sin decir lo que había pasado porque sería un poco quizá extraño hablar sobre ello decirles que por favor hablan ese despacho que está cerrado porque quiere entrar y ver si hay algo ahí lo que pasa es que seguridad le dicen que están ocupados en otra área del palacio y que ya irán cuando puedan pero no llegan a ir y mientras tanto esta persona entre que espera y no espera se mete en su despacho e intenta pues olvidar un poco lo que acaba de obtener con miedo ¿lo habéis escuchado compañeros? sí claro escucha perfectamente bonito de niña además vamos a escuchar otra vez ¿vale? y me deis vuestra opinión y me deis vuestra opinión 2 y 22 documentos del archivo de Clara Taoces para Milenio 3 yo creo que ahora muchísimos amigos y amigas están diciendo que bien con el fichaje de Clara aunque claro como nos traiga cosas así pues no sé yo si vamos a perder la audiencia Clara con algún infarto que espero que no pero de verdad que a mí que ya la había oído claro repito siempre estamos ahí con un equipo hombre esto es la cadena SER pues los micrófonos los cascos de máxima calidad y nos está llegando como un chorro de voz ¿no? es que además la grabación tiene algo pues como estas películas de terror que están tan de moda en las que se ve pues la imagen que graba una persona en primera persona ¿no? estas cámaras da mucho miedo sinceramente el sonido de los zapatos avanzando ¿no? es decir la persona que va a buscar uno casi se mete en la piel es que eso no es lo normal es que es un documento sonoro de primer nivel sea lo que sea la fuente de sonido sí es muy fácil empatizar con esa persona con ese trabajador que está en medio de un pasillo yo me lo imagino ahí en soledad ya alerta por ese primer sonido y que de repente escuche esto en medio de un despacho aislado habrá gente que diga quizá pues que esto pueda ser el sonido de un gato ¿no? porque es lo que a mí me venía a la memoria fíjate en plena investigación de Belchite imagínate también ese momento de pues quizá estar demasiado metido en una historia y en mitad de la noche en medio de alguna pesadilla de repente una gata en celo que vivía cerca de mi casa empezara a maullar y te puedo decir que me desperté con la piel de gallina porque parecía un niño llorando lo que pasa es que el sonido del gato es más intenso ¿no? y aparte es como un arido concentrado ¿eh? y que pintaría además en un despacho imagino perfectamente controlado cerrado para que no se cuele nadie Santi ¿qué te parece? a mí la verdad es que el sonido evidentemente no es una psicofonía esto es una grabación con todas las de la ley una voz directa ¿no? dirían los expertos y luego ya efectivamente sobre la fuente se puede especular o sea efectivamente a mí la única opción racional o al menos 100% racional y materialista que se me ocurre es un gato y yo de hecho me acuerdo hace muchos años que paseaba volvía a casa de madrugada y de repente en un contenedor empiezo a oír claramente el llanto de un bebé y se me venía a la mente pues lo típico las típicas escenas de bebés abandonados y tal y cuando me fui para el contenedor salió de debajo corriendo un gato que además me dio un susto bastante importante y aquello era el bebé yo os digo una cosa que el gato no el bebé ¿no? era el gato claro claro has dicho el bebé perdón eso me hubiese dado más susto yo hubiese dado un bebé yo digo que hombre uno que ya es veterano y ha estado muchas noches en muchos sitios y en muchos lugares y solitario rodando por España se ha llevado muchos sustos con gatos evidentemente yo en esa experiencia que puedo tener a mí no me parece en absoluto es más me parece un grito que puede ser un grito que se ha filtrado de no sé dónde pero un grito de alguien alarmado y posiblemente alguien muy pequeño pero es que el sonido parecía un grito de niña cuando tú oyes a las niñas pequeñas chillar es que es muy parecido pero es muy dramático el grito no es un grito de una niña no es un grito de alegría ¿a que no? no escuchamos otra vez porque yo creo que todo el público estará esperando para precisamente con las teorías que estamos dando pues quedarse con la suya documento grabado en noviembre y repito con el plus sea cual sea la fuente original del sonido de tener registrado en audio el momento ese en que uno en soledad se encuentra con el misterio repetimos el sonido procedía de un despacho cerrado con llave donde no había nadie y se llama seguridad dentro del palacio de Linares aunque seguramente en el palacio de Linares no quieran escuchar nada de esto que mañana les llegará mucha gente con esto que estamos contando pero nosotros aunque luego pongan ellos las psicofonías en la noche en blanco me gustaría me gustaría matizar una cosa que has dicho que hay una pequeña confusión en cuanto a la fecha a mí me llega el caso en noviembre pero me consta que esta grabación está realizada en marzo de 2013 es reciente también marzo y te llega a ti en noviembre se ha guardado con cierta discreción imagino también que habrá sido motivo de sus discusiones internas es como cuando hemos conseguido testimonios diversos como este vigilante fue casi con tenazas y continuó a trabajar allí y luego esa dicotomía extraña del palacio de Linares que llega la noche en blanco y pone el fantasma y las psicofonías de Raimunda como elemento pues hacerlo de una vez en el sentido bueno si esto no tiene ningún problema solamente que genera expectación y alimenta la fantasía el querer saber la historia el querer documentarse de la historia pero medio negándolo luego medio sacando luego no se llega a nada y por eso los datos llegan con cuentagotas porque hay una especie de entente cordial o no cordial de no hablar y hemos conocido muchísima gente que ha trabajado en el palacio y que nos contaba sus experiencias pero siempre cuando tienen que estar al mando digamos o bajo el mando de los dirigentes del palacio pues no pueden hablar y es una pena porque igual no se aclaraban cosas así que por última vez esta noche si os parece ese sonido que a mi desde luego no lo asimilo al de un gato de verdad podéis decir cualquier otra cosa pero no pero la opinión la vuestra como siempre parece un grito realmente si si es clarísimo yo apuntaba la teoría del gato porque imagino que para los más racionales pues es lo que dirán pero desde luego parece un grito o un pájaro o un ave que se haya quedado colada en la habitación mira un ave colada en la habitación podría ser otra opción para mi en el tipo de sonido más claro pero desde luego comprendemos el susto y comprendemos la expectación en el lugar donde repetimos llueve sobre mojado es más Sol Blanco Soler hemos hablado con ella Clara y es una de las personas que investigó desde el principio con el grupo Epta el tema del palacio de Linares además de una forma comisionada como en tantos otros lugares con el padre Pilón y para extender un informe oficial es curioso lo que nos contaba Sol Clara de que hoy ahora mismo este tipo de fenómenos continúan y nos da información fresca cuando nosotros estuvimos y investigamos el palacio en la historia del palacio no se quedó terminada así que a mí no me extraña en absoluto de que todavía hoy en el palacio ocurran cosas parece ser que hay persianas que se suben y bajan luego todo un depósito de cuartos de baño que tenían aparecieron todos en un piso de arriba montonados que hay que subirlos por una escalera de caracol y que eso era bueno casi imposible ¿no? la tarea de hacer eso historias testimonios rumores vale hasta aquí la última hora en este sentido pero aprovechando yo lo voy a llamar ya el archivo c.t. suena como expediente ¿no? Clara Tavoces ha buceado en sus recuerdos en sus archivos en sus investigaciones en sus dosieres y nos trae una información valiosísima de verdad como disfrutábamos Clara viendo aquellas fotos era la primavera de 1990 se dice pronto y ahí estabais un grupo un grupo que era la asociación sí la asociación parapsicológica de la comunidad de Madrid la antigua APCM hoy desaparecida y recibís un permiso para estar allí cuando todo está en plena efervescencia sí bueno sabemos que un poco que todo esto salta a luz pública en el año 1990 hacia mayo finales de mayo y nosotros recibimos este permiso para entrar en julio de 1990 que curiosamente es el último permiso que se concede en este caso por parte de gerencia de urbanismo y en exclusividad para la asociación parapsicológica de la comunidad de Madrid para entrar allí durante 27 horas y después de lo cual se iniciaron ya las reformas las obras de reforma de la Casa de América por lo cual por tanto pues estéis los últimos inquilinos del palacio viejo derruido que qué es lo que más te impresiona la imagen que te viene ahora mismo bueno a veces he soñado con el palacio años después es un sitio que a mí me dejó muy impactada en cuanto a las condiciones en las que se hallaba en ese momento la majestuosidad del edificio aunque en fase decadente un edificio de cuatro plantas en las que había zonas que había agujeros que te podías ir abajo varios metros de caída porque además porque además no había luz en el palacio tuvimos que ir con linternas había un pequeño tendido eléctrico que tenía para algunos casos de emergencia el equipo de seguridad pero no se podía encender más de diez minutos no creo recordar y durante todo el tiempo fuimos con linternas afortunadamente tuvimos la suerte de entrar primero de día para poder hacer una inspección ocular de todo y poder familiarizarnos con esas partes donde había estos agujeros que te podías caer otra de las cosas que me impresionó bastante fue la cantidad de espejos enormes de unas dimensiones mayores a las de cualquier persona alta que estaban casi situados en lugares muy tradicioneros en medio de pasillos de tal forma que a lo mejor dabas la vuelta a la esquina y te encontrabas ahí un espejo de frente que te podía pegar un susto o sea Clara que curioso yo esto no recordaba los agujeros enormes en algunos lugares y sin embargo espejos digamos objetos accesorios de pura decoración que seguían ahí la decrepitud por un lado en materiales potentes como el suelo paredes y demás y de repente ornamentos que nadie había tocado sí incluso pues el famoso disparo del que hablaba nuestro amigo el vigilante que ha hablado antes en principio el programa que mencionaba que algún compañero se asustó y disparó llegamos a verlo estaba allí y el equipo de seguridad que actuaba en ese momento en el palacio porque hay que decir que en el palacio han pasado diferentes compañías de seguridad no sé muy bien por qué pero se han cambiado de compañía y cada compañía utiliza una serie de perros por ejemplo cuando estuvimos nosotros utilizaban pastores alemanes que sin embargo sí que subían una de las cosas que decía es que los perros no subían no querían entrar y estos entraban nos acompañaron pero sí sé de otros perros que por ejemplo no lo hicieron como en el caso del equipo ETA que los perros se negaban a entrar en determinadas zonas y algún guardia de seguridad como el que hemos entrevistado nosotros también hablaba de que los perros no o no o sea es decir comportamientos diferentes sí comportamientos diferentes yo a ver yo tengo que decir que la experiencia nuestra a nivel de su gestión estamos hablando como digo de un edificio que incluso fíjate hay una sala de baile que hay tantos espejos que tú intentas verte de frente te colocas en una determinada posición y no eres capaz de verte de frente te puedes ver de espaldas de lado de tal pero no te ves de frente por ejemplo imaginar eso es sin luz en un lugar enorme con una atmósfera muy densa que además recuerdo que ese día era julio había hecho mucho calor y en algunos momentos un calor aficiante pero en un momento determinado se desató una tormenta hacía varios meses que no llovía en Madrid y claro encontrarte con esas condiciones pues siempre es un poco sugestivo sin embargo actuamos yo creo de una manera con bastante asepsia y por ejemplo una de las cosas que nos centramos mucho fue en las pruebas psicofónicas ya que toda la polémica se había desatado por las presuntas psicofonías que se divulgaron en su día pero realizamos pruebas psicofónicas con una cámara anecoica y una jaula Faraday con un micrófono ensonorizado y a su vez metido todo ello dentro de la cámara y luego realizamos una serie de grabaciones con nuestras grabadoras digamos personales pero en nuestro informe realmente le dimos valor solamente a lo que apareciera con este método de control sin embargo debo decir que a lo largo de la noche hacia las 4 de la mañana imaginaos realizamos una especie de sesión de basografía lo que todo el mundo conoce popularmente como Ouija y durante esa sesión se grabó algo que no hemos es la primera vez que se va a hacer digamos se va a admitir esto en un programa que lo escuchamos en su momento y la verdad es que nos dejó un poco de piedra porque no es la voz de ninguno de los presentes como me he quedado yo al escucharlo antes previamente y es desde luego una de las grabaciones en este caso sí puede ser psicofónico porque ojo a este dato no escucháis nada no, no además se puede ver que por el contexto estamos hablando como y se cuela esta voz y ninguno de los presentes le atendemos es decir estamos en otros menesteros porque nadie escucha nada es una voz ajena cualquier persona del grupo bien identificados todos y conocidos algunos de ellos por nosotros es una voz como metálica pero clarísima es más uno puede pensar en que es una grabación que se enciende en ese momento pensad esto para acostumbraros a lo que vais a escuchar porque desde luego es rarísimo y agradecemos a Clara porque es un material que nunca se ha escuchado y mira que se han escuchado cosas del Palacio de Linares y voy yo a una cosa ahora después a unirla que me parece interesante me he quedado muy impactado está el grupo haciendo sesión de vasografía o de Ouija en mitad de un salón están todos concentrados en la capilla en la capilla y parece que alguien aunque en ese momento vosotros ahí no estéis con ninguna grabadora está pulsando una grabadora o emitiendo un sonido casi radiofónico parece la voz de un locutor ¿qué es lo que dice esa voz? fin de la prueba número 6 que podría incluso por el contenido podría pensarse bueno pues es que a lo mejor alguien estaba finalizando una prueba psicofónica ¿estabais solos? no había ningún otro grupo no había ningún importante no había absolutamente nadie más exceptuando nosotros y vamos la situación era la siguiente imaginaos realizando una sesión de Ouija varios participantes no todos podíamos participar porque éramos demasiados y bueno pues al resto se le estaba diciendo incluso que fueran a probar a hacer alguna psicofonía en otra planta es decir y ahí en ese momento es cuando se cuela esta voz que desde luego escuchamos después y nadie ya en ese momento nadie reconoció como suya y ni como ni la voz de ninguno de los otros nadie dijo pues oye parece que es tu voz oye asustasteis me imagino en aquel instante pues no no porque tengo que decirte que nos pareció una cosa tan rara tan rara en el sentido de tan clara se escucha tan bien que no sé cómo decirte nos costaba creer que eso fuera así a vosotros mismos grupo de investigadores fíjate que ni siquiera lo quisimos reflejar en el informe final con eso te digo todo porque nos parecía que había que ser aséptico y eso no se había hecho dentro de la jaula Faraday ni dentro de la cámara necoica una voz que se escuche perfectamente pero que ellos no escuchan haciendo la sesión de Ouija siendo el único grupo que está ahí y que no corresponde y lo sabemos perfectamente a ninguno de los participantes pero es que es clarísimo es como un intruso y ojo a las voces radiofónicas en el palacio de Linares que ahora comentaré yo algo de fondo escuchamos vais a escuchar a este grupo que hace las típicas afirmaciones o cuestiones cuando se hacen a Ouija más o menos y de pronto la voz dice fin de la prueba número 6 ahora cuando lo he escuchado lo alucinante es que nadie se detiene tú oyes en el palacio de Linares eso con esa fuerza y lógicamente el grupo se queda parado diciendo que ha sido eso no lo sé ¿había algún vigilante de seguridad? sí había un vigilante pero estaban fuera es que me suena el típico walkie de los vigilantes de seguridad que llevan para comunicarse entre ellos aquí en la cadena SER por ejemplo hace muchas veces pruebas para ver si la seguridad funciona a través de los micrófonos que pudiera ser algún tipo de prueba exacto que pudiera ser algún tipo de prueba que estuvieran haciendo fin de la prueba número 6 porque van probando por pasillos por plantas lo extraño entonces algo que fuera parecido lo que pasa es que estamos hablando precisamente de un sitio que está muy acotado que es la capilla la capilla es un sitio cerrado no es como un lugar de paso de los grandes y enormes salones que hay si había algún hueco por alguna nosotros descartamos esa posibilidad en su momento porque no de hecho vamos los vigilantes no interfirieron para nada en nuestro trabajo que hablasen pero también no estuvieran en ningún momento refiriéndose a vosotros ni nada que estuvieran haciendo su trabajo para ir probando por plantas es la posibilidad que se le ocurra pero hay una cosa que es evidente al ver el comportamiento que es lo curioso tú estás haciendo cualquier cosa pensemos una ouija en el palacio de Hinares un grupo y tú oyes esa voz sea del vigilante sea quien sea es que a lo mejor al ser tan normal nos hubiéramos pegado a lo mejor un susto claro si tú estás en un sitio y de repente oyes una voz que no es de los que está ahí aunque fuese al vigilante quiero decir algo habríamos yo creo que algo habríamos dicho aunque a lo largo de la noche no la oís claro no oyen nada nosotros no oímos nada y de hecho tenemos aquí otro testimonio que es el de uno de los participantes en la ouija que miembro de la asociación parapsicológica de la comunidad de Madrid Sebastián Rodríguez Galindo que además es experto en psicofonías y autor de un libro psicofonías un desafío a la ciencia de Sial Ediciones con el que hemos contactado para que nos cuente un poco como lo vivió él pero antes de eso yo lo volvería a escuchar solamente para seguir de dudas desde luego si estás en esa tesitura en la que todos hemos estado en alguna ocasión y más en un sitio así o se ha escuchado muchas veces esas voces que sería terrible imagino que alguien habría dicho de seguridad y estaban con el walkie a tope que por favor si van a grabar psicofonías o van a hacer ouija no hagan esas pruebas pero aunque se hagan lo curioso es que se ve perfectamente es que oyendo la voz se ve que el grupo que está haciendo eso es que no oye esa voz es que nadie dice oh nadie para nadie o sea es como si la conversación del grupo de integrantes de la ouija no estuviese escuchando para nada una voz tan fuerte que a mí es lo que me extraña y las cintas lo registran te lo digo porque hace poco hemos estado en un sitio Clara y yo y yo al principio una voz que salía me parecía una psicofonía y no es eran unos vecinos de arriba y se oye incluso una conversación y después la televisión por eso sabía que no era una psicofonía porque después identificé un trozo de televisión y nosotros en ese momento que lo íbamos apuntando a todos los ruidos que oíamos no escuchamos absolutamente nada por eso te digo que a veces recogen esas máquinas esas maquinarias sonidos que ni nosotros oímos ni intuimos pudiera ser yo no digo yo no digo que no lo que sí digo y esto es importante enseñarlo es que esta grabación que por cierto pido perdón disculpas por la calidad está realizada con una grabadora del año catapún vamos concretamente de esas épocas de hace más de 25 años que no tenían la sensibilidad ni mucho menos de las que puede tener ahora por ejemplo cualquier grabadora que llevaras tú el otro día a ese sitio que vamos a decir dónde pero que también nos dio mucho mucho que pensar y alguna que otra pesadilla por cierto es verdad que la la forma de la voz yo estoy intentando dar una explicación a algo tan natural tan claro y con esa temática a mí lo que me sorprende de verdad es que nadie se detenga en un proceso en el que cualquier voz cualquier estímulo cualquier cosa inesperada te hace dar un brinco si estás así es que además se oyen las voces algunos integrantes de esa oija como diciendo di quién eres o algo así te sale una voz así sea de un guarda sea de quien sea y te da un susto de muerte eso te lo aseguro ahora bueno escuchamos de nuevo es verdad que parece algo tan metálico como decíamos como una emisión radiofónica parece un locutor hablando escuchamos sigues aquí sigues aquí decía uno de los integrantes lo que sería muy interesante no escucháis antes un hola hola fin de la prueba no lo habéis escuchado hay una voz femenina pero esa voz está identificada es la voz de Pilar que es una de las componentes de la asociación bueno era una de las componentes de la asociación en ese momento y estaba presente en el palacio solamente habíamos dos mujeres era ella y yo yo haría una cosa que es a los compañeros de seguridad y más si trabajaron en el palacio de Linares si fin de la prueba número 6 significa algo si es dentro del argot de los vigilantes alguna forma de decir algo es una forma de nominar a la ronda es más una fórmula de las psicofonías no sé a mí me parece una cosa muy rara bueno a mí lo que me llama la atención además de la grabación es que la forma de hablar que tiene no es una forma natural en la que cualquier persona se dirigiría a otra parece que es alguien incluso que se dirige a la propia grabadora porque fin de la prueba número 6 con unos largos espacios entre las palabras enseguida a ver si vigilante si puede ser eso que nos digan si es una parte del argot cuando dicen prueba de incendios yo prueba de incendios es la única que he escuchado siempre dicen aquí en la serie prueba de incendios no sé qué hoy me ha tocado es el fin de la prueba no yo fin de la prueba no sé hoy me ha tocado ser un poco abogado del diablo ya me guardo al gato Clara esa cinta era absolutamente virgen sí porque una de las cosas que hicimos fue escuchar las cintas lo reflejamos en el informe es decir no había sido borrada previamente no 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 esa cinta es totalmente nueva no hace ningún tipo de alusión a la voz y parece increíble porque tú mismo dices oye ya nos han fastidiado en un proceso de lo que sea que te estás grabando si sale eso dices hombre venga que pasaba aquí es decir lo que sí que es extraño es la nula interacción como no se dan cuenta los integrantes de ese grupo de que está sonando eso tan fuerte sí y además tenemos experiencia en que en sitios un poco abandonados donde además la sugestión es mayor que en otros lugares de repente hasta el más mínimo ruido de cualquier pequeño animal que esté por allí pues estás en un estado de alerta que lo escuchas y que te hace brincar a veces entonces bueno yo creo que hay psicofonías muy claras recogidas en sitios de mucho misterio que no se han oído y parecen directamente que hablar al micrófono o sea que no tiene por qué oírlo la gente y luego grabarse perfectamente lo interesante es que hay debate con cada cuestión y cada elemento si quieres escuchamos ahora a Sebastián Rodríguez espera ¿podemos volver a poner la psicofonía? para escucharla a ver bueno espero que la audiencia también se quede intrigada porque es el misterio que oyes más cosas antes del fin de la prueba hay una serie de voces que son las de y yo puedo decirte quién es quién la única que no puedo decirte quién es de las voces que hay ahí es justamente esa por eso es la que nos llamó la atención ¿qué ha dicho? ¿sigues aquí? ¿sigues aquí? sí, seguimos aquí seguís aquí en Milenio 3 desde luego es que además se ve con una fuerza tremenda ¿no? la emisión del sonido Esa cualidad metálica que tiene la voz es que suena muy parecida, y de ahí las suspicacias de Carmen, y en este caso mías, suena muy parecida a una voz que salga de un altavoz. Sí, sí, exactamente. De un altavoz como el de un walkie-talkie, como el de una megafonía, como el de... Pero, en todo caso, una megafonía, que no sé si había, Clara. Si había megafonía activa por parte de... Yo creo que no. Si no había ni luz. No, difícil entonces, sí. Si no hay luz, sí, es un poco complicado. Es un misterio. Desde luego, es una de las grabaciones más raras. Es que a nosotros se nos acaba de colar una voz ahora mismo. Yo no sé si era la música de Noel. Yo también la he oído, ¿eh? No, no, la música no es. No, porque de esta ocasión no lo ha sido. No, no volvamos locos. De hecho, he mirado porque pensaba que había sido tú. Ya verás cómo nos van a llegar luego mensajes. Claro, yo he mirado a Javi pensando que... Pues que nos lleguen, porque... La culpa la tiene Noel, que muchas veces nos dicen que... Claro, 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 claro. Que se ha habido por ahí una voz... Oye, lo que es la sugestión del efecto Linares, ¿eh? Estamos todos ya en la dinámica. En la dinámica. Salgamos de dudas. Vamos a que nos cuente alguien que estaba en esa grabación. Concretamente el que dice... ¿Sigues aquí? Ah, ¿es él? Sí, Sebastián Rodríguez Galindo. Todo transcurrió sin mayor tipo de novedad. Pero curiosamente cuando realizamos la audición posterior de esta grabación, comprobamos cómo se escucha una voz que dice... Fin de la prueba número 6. Esta voz, la verdad que, pues, es una voz un poco psicodélica, como enlatada, con cierto sonido metálico, que los miembros de los que estábamos realizando esta prueba, ninguno reconocimos como voz propia nuestra y así mismo tampoco reconocimos como de ninguno de los intervinientes en la sesión. Con lo cual, aunque esta frase, fin de la prueba número 6, se podía haber utilizado cuando se hizo las pruebas de psicofonías, en ese momento no se estaban realizando psicofonías como pruebas científicas, sino que era dejar el grabador al libro albedrío y que grabase cualquier tipo de grabación. Con lo cual, debemos de decir que nos dejó muy sorprendidos, altamente sorprendidos, al comprobar que ninguno de los presentes habíamos emitido aquel tipo de voz. Retazos de historia, un poco, ¿no? Y de volver a caminar por el Palacio de Linares como si fuese 1990, empezando por las grabaciones de este año. Y curiosamente, ha habido muchas personas que aseguraban que algunas cerebres y psicofonías obtenidas en el Palacio de Linares, aparte de las fraudulentas y ya muy conocidas, como esa de Quítame la falda de Germán de Argumosa, había personas que decían que era un jingle de radio, que era una emisión de radio confundida, ¿no? Una especie de pareidolia sonora. Bueno, esto también suena muy radiofónico. Es decir, que hay un tipo de voces, desde luego, que se colaban o que tenían emisión natural, no lo sabemos, pero que tenían esa especie de contundencia. De verdad que sería maravilloso en el mundo de los vigilantes de seguridad, de las personas que hacen rondas, pues bueno, porque la única opción natural puede ser eso. Nos extraña con un grupo electrógeno que se pone cada diez minutos, que hay un sistema de megafonía, evidentemente es bastante absurdo, pero también me parece absurdo, a no ser que la grabadora distorsione, de alguna forma, una emisión que suena en un walkie relativamente cercano. Bueno, pudiera ser. Pero fin de la prueba número seis, a ver si es un código interno de ellos, bueno, y no sacan de dudas. Desde luego, a mí lo que más me sorprende es la nula acción por parte de un grupo que está en ese momento, ¿no? Tan delicado de hacer una huija y que parece que no escuchan una fuente de voz tan aumentada. Pero hay más. Subisteis a las plantas de arriba, hicisteis todo tipo de pruebas y el propio Sebastián Rodríguez Galindo hablaba de que a nivel de radiestesia, un experto en este campo, también nos llamaron atención cosas que anotasteis en vuestro informe pulcramente, ¿no? Sí, en efecto, pues hubo una serie de anomalías en ese sentido, en algunos puntos del palacio. Y bueno, sí que podemos decir que la explicación que quisimos darle a todo ello, independientemente de la sugestión, que bueno, justo eran puntos muy concretos donde se hablaba de determinadas fenomenologías, el palacio, toda la zona del palacio, debajo de Cibeles, hay corrientes subterráneas de agua y eso puede hacer que se alteran las mediciones. El famoso arroyo broñigal, creo que pasa por allá abajo, ¿no? Exacto, entonces pudiera ser que eso se hubiera desencadenado, esas anomalías, pero la verdad es que eran en algunos puntos más que en otros y, curiosamente, en esos puntos en los que se percibían las anomalías, algunos miembros sí que tuvieron, a nivel de su gestión, una sensación de malestar en determinados lugares. Se hizo un reconocimiento radiestésico de todo el palacio, de los pasillos, de las habitaciones. Justamente en tres lugares del palacio se comprobó una cierta reacción anómala del instrumento utilizado, tanto de la varilla como del péndulo. Estos tres lugares fueron, primero, una sala contigua a la habitación de la marquesa, una habitación que tenía una bañera de mármol. Otro lugar era la capilla, una capilla que comentaban que en su época fue construida con vigas de hierro, algo inusual para aquel tiempo y que, ciertamente, al ser vigas de hierro en forma paralela podía, en cierto sentido, alterar los campos magnéticos. Y también hubo otra habitación que fue la que los miembros que estuvimos realizando esta prospección tuvimos una especial sensibilidad. Era una habitación circular que estaba en el ático del palacio. Se comentaba que en aquella habitación circular podían haber estado encerrados los descendientes no deseados de los marqueses. Pues en esta habitación, efectivamente, tanto el péndulo como la varilla dieron unas oscilaciones que no eran normales como el resto del edificio, sino que eran ciertamente anómalas. 2 y 54. No os perdáis la tercera hora que viene intensa con robots y profecías con Santiago Camacho y con un tema intrigante como pocos, la mala semilla. Pero, para rematar el asunto del palacio de Linares y exhumar estos documentos del archivo de Clarata Oces que conectan con la pura actualidad, ese palacio, por lo que sea, parece singular. Y da la impresión de que de vez en cuando surgen datos a pesar del silencio general. No interesa esa fama relacionada con el misterio. Pero aquí están esas voces, esos sustos, esas historias que están, aparentemente, ocurriendo prácticamente a diario. A ver si tenemos información de ese fin de la prueba y de todo lo que escucháis, porque yo ya estaba enloqueciendo, ¿no? Viendo sobre todo este sector, a Javier y a Carmen, que ponían unas caras, que yo digo, ¿pero qué está pasando aquí? Pues pon caras porque la gente lo ha oído. Lo ha oído. Así que tendremos que revisar esta grabación porque se ha escuchado. O sea, es que yo lo escucho ya. Yo también lo he escuchado. Somos tres personas. Vosotros dos. Yo he mirado a Carmen distintivamente pensando que había sido ella, pero no. En fin, el efecto Linares. Vosotros dos, los dos más mayores, los dos más sordos. Sí. O sea que... Claro, claro. Miguel Martín dice, pues yo sí he escuchado ese gemido en medio de vuestra conversación con los pelos de punta. Es que se ha oído, claramente. Es que además yo me he quedado callado como me lo habré imaginado, pero de pronto he visto que Carmen me estaba mirando así de reojo y ya nos hemos mirado y hemos afirmado. Seguro que son cosas de Noel. No, no, no. Seguimos. Alex dice, a mí me parece que es un sonido real, que es tan normal que ellos mismos lo obviaron. No me parece raro. José Gutiérrez dice que es vigilante y que nunca dicen eso cuando privamos los walkie-talkie. Darbos, me parece la voz del típico científico... Interesante, él es vigilante. Sí. Y dice que no dicen fin de la prueba... Seis era, ¿no? ¿Cómo era? Fin de la prueba número seis. Fin de la prueba número seis. Nunca decimos eso cuando privamos los walkie-talkie. Que no sé qué es de la prueba de los walkie-talkie. Apagarlos o... Darbos, me parece la voz del típico científico que se autograba cuando está con un proyecto y está haciéndose pruebas. Una filósofa dice, fin de la prueba número seis, no suena a una voz humana. Lucía Pinazo, si no lo oyeron los integrantes del grupo, es que es algo que estaba ajeno a ellos. Decían también si habéis puesto la grabadora un poco más alejada de vosotros o estaba... Esta, concretamente, era mi grabadora, por eso tengo yo este archivo y la tenía junto a mí, claro. Paula Usó, yo creo que es un grito. Hablaban del grito que se escuchaba en el despacho. Yo creo que es un grito de una persona y más bien una mujer. Todas las veces que la he oído me he asustado mucho. Es un grito angustioso. Félix Barquero, eso es una lechuza, las oigo bastante. Sombra noxeste, yo tengo cuatro gatos y puedo decir que un gato no suena así ni por asomo. María José Pulido, ¿os acordáis que encontraron una caja metálica con un feto momificado en el palacio? ¿Será ese su grito? Una pregunta para Clara. No sé si en esa noche había más grabadoras grabando a la vez ese momento y si se ha podido comprobar si en otras grabadoras se capta. Imagino que estará comprobadísimo, claro. Bueno, pues creo que había alguna grabadora más. Yo no recuerdo que se grabaran otras, pero... Que es que eso nos ha pasado varias veces, ¿no? Claro, es otro detalle interesante. Yo voy a decir una cosa, simplemente, y puedo adelantarlo, no mucho más. Hablando de adelantos, por favor no os falléis, que está el patio como está de duro en la televisión, en el sentido de que no se adelantan mañana. Tanto que pedís por la calle, ponedlo más pronto, ponedlo más pronto. Sí, estoy absolutamente harto de que me digáis más pronto y luego cuando vamos más pronto, claro, es que es tremendo más pronto. Así que cuarto milenio mañana con un montón de cosas, y además todo este equipo estará ahí, es curioso, todo lo que estamos en la mesa estaremos por ahí. Con un montón de cosas a las 11 menos cuarto, entre las 10 y media y las 11 menos cuarto, que eso ya es prime time. Así que mañana cuarto milenio, a ver si nos apoyáis, porque yo creo que va a merecer la pena. Solo os adelanto una cosa, Fernando Cámara, de alguna manera nuevo colaborador del programa, el piloto de combate coronel español que persigue a la Uni de Manises. Así que os esperamos. Y para cuarto milenio resulta que Paloma Navarrete, Carmen Porter y Clara Tavoces, vaya trío, estuvieron en un sitio. Y las pesadillas parece que acompañan en ocasiones a los lugares que han impactado mucho, ¿no? Como decías que el palacio ha soñado con él, porque algo queda, ¿no? Bueno, pues ahí está el código, ¿no? Habéis tenido vuestras pesadillas. Hemos tenido, hemos tenido las pesadillas, porque es un lugar nada... Y picores también, ¿eh? Eso lo veremos dentro de 10 días. Muchos. No, de 8 días. Cristina Hernández nos dice, se me ha dado la sangre cuando he oído el grito, espelugnante, no me gustaría estar en el pellejo del hombre que trabaja. Roser dice, se me han puesto los pelos como escarpias y se me han clavado al jersey, acongojada, ¿no? Lo siguiente, Jeremías al final de la grabación, un chillido, un grito, no es un sonido agradable, la verdad. Suena como un leve grito de niña al final, quizás es Raimunda, nos dice Alex Isó. Raimunda, la eterna historia, la eterna niña, ese dibujo en uno de los techos, esa sombra que decían ver algunos, ese nombre asociado para siempre a este lugar que hemos revisitado hoy. Santi, me das uno de tus titulares para lo que viene después. Pues mira, la semana pasada Clara Taoces hizo una profecía, porque estaba hablando yo de inteligencias artificiales, ella lo quiso relacionar con las profecías, y sí, hay inteligencias artificiales que hacen profecías. Queda una cosa, 2.59, Fermín Agustí, buenas noches. Buenas noches, Iker, terminamos la hora siendo en Trending Topic en Twitter. Trending Topic, bueno, pues eso está muy bien, Fermín. Volvemos con un montón de cosas que van a merecer mucho la pena esta noche intensa en la madrugada en la cadena Seren Milenio 3. Ahora todas las noticias, enseguida volvemos.